¡Queje! ¡Hola cocineros! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Joas, es un placer saludarlos con otra deliciosa receta Aquí mismo en el canal de Cocina, Cocinando con Joas Se estarán preguntando, Joas, ¿qué va a ser el día de hoy? ¡Buena pregunta! Voy a hacer atún con verduras ¡Vamos a preparar el plato! ¡Muchamos aceite! Y una vez que el aceite está caliente, echamos el aje amarillo y la cebolla y lo revolvemos bien Echamos el ajo A continuación echamos el color La verdura Hay que esperar hasta que sude bien toda la verdura Y lo tapamos bien Le echamos sal, comino y pimienta Le echamos el atún Revolvemos Lo dejamos reposar y servimos Cocineros y cocineras Estoy teniendo este mismo placer que es el atún con verduras Para nuestros amigos, amigas y sus familiares A todo el mundo le va a gustar este plato No te olvides de suscribirte a mi canal Para que veas todas mis recetas Cocinando con Dios No te olvides de darle like al video para que me puedas seguir y Seguir creciendo en el canal Cocinando con Dios No te olvides también de compartir este video con todos mis amigos, amigas y con toda su hermosa familia No te olvides también de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recetas Cocinando con Dios es que es cocineros Me despido Cuídense bastante y nos vemos próximamente con una nueva receta para el canal Cerramos sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!